Con la participación de cinco equipos se dio inicio en la cancha alterna del Coliseo, un nuevo certamen con el baloncesto en Ocaña, en esta oportunidad en categoría única. Más que todo estamos haciendo este torneo para reactivar el deporte y que muchas personas que son sedentarias vengan a jugar acá. Y hay muchas, o sea, esa categoría es única. Y hay niños, jóvenes, adultos, adultos mayores jugando, entonces eso es bueno. El juego que abrió el telón en esta primera fecha fue entre los equipos Wolves y Espartanos. Durante el partido se observó un buen trato a la pelota naranja, determinando al final de los cuatro tiempos un resultado de 33 a 22 a favor de Espartanos. El partido estuvo bueno, el equipo estuvo bien conformado, tuvimos unos detalles, pero se pudieron solucionar y sacamos al equipo adelante. Bueno, las expectativas también en esta participación. Las expectativas, pues, llegar lo que más podamos lejos del campeonato y pues hasta ahora empezamos bien y esperamos seguir así. Yo creo que falta como más acoplo en el juego, conocernos un poquito más, tratar de solucionar los errores que tenemos en ataque, pero el resto estamos bien. Bueno, Liso, ¿el equipo tiene jugadores de qué lugar, de dónde se conocen? ¿Cómo está compuesto? No, pues, la mayoría siempre lo hemos conocido jugando acá, que venimos a jugar en las tardes o en algún partidito que sea así, pero el resto, gente de Pelaya, de Quiocaña, del Cesar. Aún hay planillas disponibles para aquellos equipos que deseen participar. Que quiera, el que tenga un equipo, por diversión, puede venir aquí y puede inscribir al equipo, puede inscribirme al WhatsApp, al 314-441-8678. Los partidos continuarán desarrollándose todos los domingos en la cancha alterna, por lo que se invita a la comunidad amante a este deporte para que puedan ir a observar estos compromisos.